Y antes de irnos al corte comercial estuvimos conversando con Romeo Santos que esta noche ha venido más elegante que nunca y ahora lo vamos a recibir en el escenario. Veamos un video de Romeo Santos original. La calleada, voz de tu tristeza, lágrimas. La expresión morada de tu alma, lágrimas. Gracias a Oreo Romeo Santos. Yo me llamo Romeo Santos. Yo siento hundirme y me estremezco si veo caer tus lágrimas. Y yo me arrepiento del mal que haya hecho. Si veo caer tus lágrimas. Y yo te consuelo. Te abrazo y te beso. Si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a rogar tus lágrimas. La calleada, voz de tu tristeza, lágrimas. Y la expresión morada de tu alma, lágrimas. La calleada, voz de tu tristeza, lágrimas. Te abrazo y te visitaban todos los días. Y yo te beso. Y yo te comezco. Te abrazo y te beso. Y yo te beso. Y yo te beso. Y yo te beso. Y yo te beso. Que tú locuras, lágrimas Porque la verdad final Que tú locuras, lágrimas ¿Cómo dice? Bíjate Míjate con suelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar tus lágrimas Lágrimas El agua de modo de escoger las lágrimas Y la gallea baboso De tu tristeza, lágrimas Y la expresión mojada De tu alma, lágrimas Y la visible muestra De que mandas, lágrimas De pasiones, ondas y de heridas Lágrimas ¡Cómo! Tienes dolor profundo y galerías, lágrimas La palabra fiel de tu amargura, lágrimas Y la verdad final que tú locuras, lágrimas ¡Puerta! ¡Romeo Santos! ¡Romeo Santos! ¡Qué emoción del público! Señores del jurado ¡Romeo Santos! ¡Ay, qué lindo que cantaste! ¡Me encantó! ¡Qué lindo te han vestido! ¡Te ves muy bien! Y has hecho una interpretación maravillosa Porque esta canción la cantaste muy tranquilo Muy convencido Muy... ¡Ay! No sé, ya no puedo ni hablar ¿Qué le pasó a Karen? Por favor Dicen que estamos perdiendo objetividad Pero no es así No es así Lo hace muy bien Me encanta lo que haces Y la gente aquí lo disfrutó ¿Verdad? Y no lo digo yo Lo dice la gente Tú lo haces muy bien Muchas gracias Bueno, Romeo, sí Efectivamente lo hace exacto O sea, como si estuviera aquí El original Tienes un parecido Tu movimiento en el escenario La confianza con que se te nota Cómo coqueteas con el público Y provocas esa reacción De fervor De el mismo fanatismo que provoca Romeo Santos original Así que lo hace igualito Te felicito Gracias, Rodrigo Muchas gracias Me gustó mucho esta presentación, Romeo Me has puesto hasta bailar aquí En el asiento Me gusta, me gusta Es que lo tienes todo Todo, todo Y supiste llevar tan bien esta canción Así como él lo hizo Delante del pedestal Tú cantando Tranquilo Y una vez que agarras El micrófono Y vas y haces ese pasito Que él hace Todo Lo tienes todo Te felicito Muy bien Muchas gracias Muchas gracias a todos Por haber asistido esta noche Gracias, Romeo No